Viste que la iglesia es boba, la iglesia es re grande y hace eco y la gente ni le entiende lo que dice el cura porque el cura se toma un vino y queda hablando huevada, viste y a todo lo que le dice, amén, la rematamos por ejemplo el cura habla así, mirá, poné pausa la música pausa la música, vamos con el cura si me sale bien aplaudan queridos hermanos estamos aquí reunidos para hablar del amor de Dios yo vivía en el bosque muy contento caminaba, caminaba sin cesar y todo el mundo, amén nadie lo entendió una huevada gracias, gracias por el aplauso yo tengo un amigo tan tarado el otro día le dije, aprovechá, mi hermana está sola fue y le robó el televisor, el tarado mi hermana le dijo, soy virgen le prendía vela al estúpido le dijo, tarado, rompeme con lo que hace pipí agarró lo inodoro, se lo partió en la cabeza mi amigo tan tarado mi amigo tan tarado fuimos a Mendoza, colectivo dos pisos, a él le tocó arriba a mí abajo, se empezó a mover el bondi bajó pálido, me decía, chile, bajemos no arriba no maneja nadie ¿cómo será el boludo? estábamos en una obra de construcción le digo, loco, no nos van a pagar vamos a llevarnos las herramientas habían 50 carretillas agarró la que tenía cemento el pelotudo el otro día le robaron la tele me dice, eh, a cualquiera le roban la tele ya sé, pero no cuando la están mirando, boludo me dijo, yo me la rebanco lo seguí a los chorros ¿le quitaste la tele? no, le llevé el control, me dice ahí voy estoy viejo para hacer esta mierda me llego a caer, no aplaudan, boludo no, no, porque ¿se acuerdan que una vez una vez estaba haciendo yewee abajo me caí, me hice pelote y la gente, bravo y yo he hecho mierda en el suelo bueno bienvenido a toda la gente mayor ¿sabe por qué? porque es lindo compartir una tarde con ustedes en serio le digo a toda la gente de la tercera edad y a los de la cuarta y quinta también en serio, boludo yo miro, está lleno de viejo, boludo parece la película una noche en el museo, ¿o no? acá está el que estaba arriba del caballo cobro vida ahí está filmando, amigo bien ¿de dónde sos compañero? Misiones ¿cómo es tu nombre? Domingo Domingo que lindo justo viniste hoy a toda la gente de Misiones acá el chileno en la plaza de Matadero Domingo me dijo chileno, dejate filmar yo te hago el amor gratis ahora va y borra todo chileno de mierda la señora que está en el árbol baja ese velo no hay nadie mi amor ¿dónde mierda va a haber una vieja arriba del árbol? ¿qué te pensás? que la mamá es la hombre araña la otra la idea es que empecemos el show con el pie derecho si hay alguna señora que no le gusta la mala palabra la grosería con todo el respeto del mundo la invitamos que se vaya la mierda ahora ¿sabes? nadie la llamó vieja chumba de mierda no porque malas palabras decimos todo lo que pasa que a mí me hacen cargo porque estoy con el micrófono miren mala palabra para mí no es decir una grosería porque la grosería va acompañada de un chiste mala palabra es cuando uno ofende a una persona ¿tengo razón o no? por ejemplo yo que laburo en la calle para mí mala palabra es haber elegido a uno como líder de nuestro gobierno y que salió a recortarle el sueldo a los jubilados aquel que de repente en el hospital Garrahan están sacando el lugar donde pueden dormir los familiares de los niños que vienen a hacerse rehabilitación eso está mal hermano yo creo que la mejor forma de ser patria es que todos los políticos se hagan un ajuste al sueldo de ellos y que le den a los que menos tienen ¿tengo razón o no? eso sería ser patria hermano a mí no me vengan con eso en la mala palabra mala palabra para mí es que de repente haya desaparecido un submarino completo con 44 tripulantes que todavía el gobierno no le da la cara a los familiares para decirle qué pasó con su gente ¿me entiende? eso es mala palabra hermano mala palabra es drogar a los pibes porque ahora de repente andan todos los pibes con la moda de la droga muchachos no se malogren la vida hermano ¿cuántos muchachitos están en silla de rueda en rehabilitación queriendo tener un cuerpo sano y ustedes que lo tienen lo destruyen de a poco eso es ignorancia hermano igual está buena la campaña de la droga ¿sabes por qué? porque ahora están haciendo allanamiento en todos lados ya no hay más droga porque donde voy yo no consigo usted venía acá al parque con San Martín Belgrano saliendo ¿o no? más o menos dice es buena onda la vieja vieja con cariño mi amor usted no es vieja usted regala juventud no regale más porque se está yendo la mierda bueno se escucha bien para allá qué lindo el misionero es más boludo me filma la espalda ¿ve que es un pelotudo? se cae de espalda se le quiebra el pistote boludo toma un taxi viaja parado el guía ¿o no? misionero usted es que está de frente misionero no tiene lugar ahí hay pastitos boludo y saltá misionero ah buena onda tu mamá sabe que sos pelotudo ¿no? y encima me dice sí está orgulloso de ser pelotudo no porque yo recién hablaba de la juventud hermanos como hemos cambiado hasta yo me siento viejo hermano ahora yo veo a los pibes que se tiñen los pelos se paran los pelos no sé qué les pasa nosotros cuando éramos pibes llegábamos a teñirnos una mecha y sabés cachetazo en las orejas que nos daban ¿sabés por qué? porque nosotros fuimos criados con el decreto soplamoco ¿sí o no? sí tendría que volver a ese decreto ¿o no? para que estos pibes no sean tan atrevidos hermanos date cuenta que nosotros ¿por qué no decíamos malas palabras cuando éramos purretes? porque nuestro papá nos corregía cachetazos nos veía diciendo malas palabras ¿qué te pasa? ¿qué estás diciendo? ¡pah! te daba vuelta la cara ¿o no? en cambio ahora está de moda los pibes se saludan se saludan todos con groserías ahora decir boludo es como decir amigo sí es verdad date cuenta antes te cayó un amigo mirá se cayó mi amigo ahora no se cayó el boludo boludo amigo es lo mismo se saluda ¿eh? ¿qué hace boludo? ¿qué anda haciendo? boludeando lo resumen todo con grosería por eso este show es para todos mis amigos el viejo no lo entendió espéjale qué buena onda papi ¿y hace mucho que son pareja ustedes bonos? ¿ah? ¿no la conocen? ¿ah? vos le querías arrimar la batata ahora ¿ah no? vamos papá ¿eh? vamos bueno sigamos mi amor apoyate en la paredcita mi vida ¿sabés por qué? porque te podés rebalar te clavás ese fierro en la cara viene la ambulancia y yo al pedo junté la gente ¿me entendés? dale mi vida ¿so boludo o unas siete misiones? las mamás de ahora boludo sí verdad son un desastre como mamás ¿qué? ¿qué? llego así ¿qué? si no sirven pa' nada la mamá de antes eran piolas ¿o no, doñita? vale la mamá de antes eran lindas loco yo salía de mi escuela y ya sabía que había comida en casa anda ahora te cagá de hambre ahora nuestro papá llegaba a la casa con autoridad entraba a la casa llegué ¿qué hay para comer? sentate a la mesa bajá los codos ponete la remera apagá la tele soldadito éramos ahora no cada uno come en su habitación y se manda un whatsapp tráeme la sal ya no compartimos ni la mesa muchachos por eso que no nos respetan más los pibes date cuenta que ahora los pibes están de moda hacerse el chorro se hacen los mafiosos ¿qué te hace el chorro? zapatillo de dos lucas de dos lucas se la compró la abuela con el plan los que son de barrio saben que es un cachetazo a la inconsciencia de estos si es verdad la juegan de tumbero va al boliche toma champán llega a la casa se le llueve el techo llévate los corchitos tapá los agujeros negro cabecetacho ¿o no? si no sirve empanada ya ni hablar ¿saben? vos para un pibe ahora le decís por ejemplo saliste a bailar no sabés y no, no sé estúpido si yo no te vi ya te queda la duda habrás salido o le decís te enganchaste una piba le recaí yo no me imagino saltando del árbol encima la piba se saludan como animales si está todo bien qué onda perro está todo mal qué onda gato si el otro lo bardea cerra el culo loro si el otro va con la novia alta burra amigo qué naciste en Madagascar pelotudo ignorantes son antes tatuarse era de pandillero que había estado preso ¿verdad o no? antes estaba mal visto ahora los pibes se cracha lo que quieren papá, mamá el fajor es balcarse tu ruta, mi ruta se ponen aros gigantes en la oreja se arruinan la piel así se estiran así una huevada se ponen expansor le llaman es lo más cerca que va a estar de la argolla ese no dije ninguna mala palabra ustedes le ponen la cuota negativa dice ahora se tatúa se hace lo que quiere se ponen ¿cómo anda? mira Roberto Carlos anda buscando a su millón de amigos qué buena este canta ahora lo vamos a cantar acá anda con tu mamá nosotros dábamos gracias a Dios por tener un televisor blanco y negro o no con la perilla ¿te acordás? lo RSA Víctor Grundy Admiral con la perilla así cambiaba los canales 5, 7 Telefe se quebraba anda a cagar no podía darle vuelta a la perilla venía tu viejo con una pinza le daba vuelta ¿te acordás? estos pendejos tienen plasma con HDMI ¿qué puta es eso? ahora tienen cablevisión con Fivertel nosotros de pedo teníamos una papa con dos perchas de alambre ¿o no? ahora tienen directivis televisión satelital un satélite le trae la tele a la casa nosotros de pedo teníamos la parrilla para el techo ¿te acordás? una tormenta la gran puta y tu papá te decía ¡andá mueve la tina! y vos pero papá llueve mueve la antena pendejo digo arriba el techo todo mojado así ¡ahí papá! a la derecha la tuya o la mía está jodiendo pendejo toda hora moviendo la huevada del caño ¿o no? por eso estos pibes no saben lo que es eso ahora están todo el día hueviando con el internet hasta los adolescentes las muchachitas se hacen la cheta andan con el celular cruzan la avenida ahí estoy llegando a casa estoy cruzando la calle uy me atropelló un bondi ¿ah no me crees? selfie estúpida de mierda y después no quiere que le afane ¿pa qué chucha sacar el teléfono o no? si te regalás o no no hay que hacer eso ahora los pibes todos lo solucionan con tecnología con esa esa mierda de cómo es el juego ahora cómo es mp4 no cómo mierda se llama la playstation 4 nosotros jugábamos al metegol papá ¿eh? lo que tienen memoria no valía gol del medio no valía molinete ¿te acordás de eso? era lindo ojalá pudiéramos volver a ese tiempo papá estos pibes no saben lo que es eso nosotros jugábamos la pelota en el barrio hacíamos los arcos de adoquín lo que éramos locales con remera lo de otro barrio en cuero jugábamos por la coca por plata o la patada en el culo ¿te acordás? la revancha piedrazo a mí no me va a ganar pendejo tu papá y tu mamá te bajaban mate con el vecino de repente entraba a cocinar tu mamá y te gritaba dale vamos a comer y vos remoción ahí voy ma ahí voy un gol ma ahí voy dos horas pasaban dale venido que se enfría ahí voy ma hasta que salía tu papá uy no la cuncho salía corriendo porque vos sabías que tu papá te iba a enseñar a bailar morja para tanto lo que te o no estos pibes no saben lo que es eso levante la mano quien jugó a la escondida a ver levante la mano ves esa gente de barrio los que jugaron a la escondida yo fui campeón mundial de juego a la escondida 76 días escondidos tuve salí porque estaba deshidratado salí yo salió Zanini salió Vudú salieron un par nosotros el barrilete ¿se acuerda del juego el barrilete? acá vamos a marcar las clases sociales el juego el barrilete el que tenía plata 10 cuadras de hilo el villero el humilde con chile para cortarle el hilo a los hijos que tenía plata porcelana china el villero lo humilde como yo la de acero para hacerle concha la bolita a los hijos teníamos fracos llenos de bolitas en todas las casas habían bolitas ahora no el linier no no el linier hay un mayorista que vende bolitas ve agarrón para otro lado racista de mierda eh vayan no aplaudan villanos yo estaba hablando de la bolita de la bolita no de lo que dicen si señorcito ese no ah si hay algún amigo de la colectividad boliviana es un chiste lo más loco que vos le preguntás ¿cómo te llamás? ese fue mamá ni señor viste que todos se llaman igual yo igual le tengo bronca a los bolivianos porque venden ajos, pimientos, limones y andan en Jailu sospechoso se ve que pega el ajo ahora te diste cuenta que cada país tiene su bendición te voy a dar un ejemplo y si me sale bien aplaudan sos paraguayo hay paraguayo acá ahí hay paraguayo veamos todos paraguayo bien papá nace un paraguayo apenas nace bolsa de cemento masa corta fierro y una cerveza para que haga la casa ¿o no? nace un peruano ¿hay peruanos? hay peruanos ahí hay un peruano apenas nace celular de trucho nace un chino apenas nace supermercado nace nace un colombiano apenas nace tres kilos y medio o sea gordito gordito nace un argentino apenas nace de pedo un pan debajo del brazo ¿quién negoció con Dios? Macri le agarró el ajuste a Dios también todo ha cambiado muchacho date cuenta yo recién hablaba de los pibes que se la juegan de tumbero y las chicas son un desastre ahora las pibas está la que es señorita educada y se viste bien y tenés la otra la cuicuicui, cuicuicui. ¿Cuál es la cuicuicui? Mirá alrededor y vas a encontrar una. La que se peina con la mecha para arriba. La huachindígena. Que vos no sabés si una pibu, un canichetoy la tarada. Se maquilla, parece un mapache. No sabés si se maquilló o se cagó a trompada con piñón fijo, ¿o no? Se saca la foto de Facebook haciéndose la diosa. Media lola para afuera, culo levantado, boca de pato. Se hace la linda, la sucia. Vos mirá para atrás el baño hecho mierda. El revoque caído, lleno de humedad. La bombacha colgando el caño en la ducha. Porque mi ducha tiene las mugrientas. Y en el rincón de la araña haciéndote... En la tela de la araña dice aguante el pepo. A ver los aplausos de todos. Yo sigo, hermano. A ver el aplauso. Pero que se pute el aplauso en toda la plaza, maestro. A ver. Muchísimas gracias. A ver el paraguayo, vos le decís necesito que me haga una pared. Y empieza a hablar en guaraní, vos le decís ¿querés jugo? Y capaz que el paraguayo está diciendo voy a hacer la pared cuando se me cante la chota y vos le vas con el jugo, ¿o no? Y cuando hablan en español los paraguayos parece que están enojados. Porque la tonada que tienen parece que están enojados, ¿viste? Yo fui a Encarnación, pasé por Posada, cruzo el puente, estaba llegando a la frontera, me agarra un soldado paraguayo ¡Buenas tardes, señor! Yo lo miré así... ¿Qué onda con vos, amigo? ¡Bienvenido, hermano paraguayo, señor! Bueno, ¿qué no cruzo una mierda? Porque viste que... hablan distinto, boludo. Los paraguayos son así. Bienvenido, hermano paraguayo. Bienvenido, papá. ¿Hay gente de Perú? Hay el amigo de Perú. ¡Qué lindo, papá! ¿De qué parte de Perú eres, papi? Perdón, capaz que no entiende mi idioma. ¡Hola, señor! ¿Por qué estás de Perú? ¡Habla! Por origen de mierda, ¡habla! ¡Trujillo! ¡Trujillo! ¿Ah? ¿Ande chucha, dice? ¿Ah? Es que no lo escucho acá, papi. Junín. Junín, eso queda acá, enfermo. Ah, bienvenido, hermano del Perú. ¿Tú sabes que Chile y Perú también hubo guerra, o no? No, es que yo le explico. La guerra empezó con los bolivianos y estos giles se metieron. ¿Que le sacamos la mierda a los dos juntos, o no? ¿Qué es verdad? Ah, es una broma, papi, ¿eh? ¡Qué lindo que es el Perú! Yo estuve en tu país. No había nadie. Y no, si están todos acá. Anda a Plaza Once. Levanta una piedra. 70 peruanos para eso. Una vez me perdí en Once. Le digo, señor, la calle Rivadavia. Le digo a un policía. El policía me miró y me dijo, ¡Ahorita no sé, pescausa! ¡Vengo recién llegando, peschotera! Ah, hermano, bienvenido, papi. Ahora yo no entiendo. ¿Cómo hacen pasear tan feo ustedes? Porque los bolivianos afan, pero... A mí que Jesús se paró ahí. Le digo, ¡ustedes! ¡A ver, feo! Hay gente de Uruguay. No, 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 si el chileno le metió el dedo en el culo, ¿está de verdad? Hasta ahora tienen la mano adentro. Anda a Montevideo, va a ver que hay una mano que sale de la playa así. Para que no entendía, son pelotos. Está lleno de negro ahora, ¿viste? En serio, boludo, sospechoso. Yo el otro día vine en pedo acá a Matadero y estaba lleno de negro. Digo, ¿a dónde llegué? Ya pasó el Mundial de África, dije. Está lleno de negro, boludo. Encima en la playa te molestan los negros, ¿viste? Vos estás en la playa tomando sol y el negro con la bataraza te pega en la frente así. Te va a decir, ¡pah! ¿Querés comprar cadena? Y vos lo mirás como diciendo, ¡a eso ponele cadena, boludo! Chile es un país desastroso, hermano. Es mi país, yo lo amo, pero puta que tenemos problemas los chilenos. Porque, ¿viste que el país es delgado? Hacés dos cuadras, está en el mar. Te volvés, está la cordillera. Estamos ahí nomás. Vamos a la playa para tomar sol, parado. Y para quedar que me voy a enterar, le pido así. Encima tenemos desastres naturales, boludo. Tenemos temblores, terremotos, tsunami, volcanes, incendios, pinochet. Falta que nos vio Legoxila, nada más. Estamos mal los chilenos, boludo. Bueno, voy a seguir con el show. Para continuar. Eh, comandá, vos sos la geni, ¿no? Ah, corte que te recabe el panchito, ¿eh? Ah, ATR. ¿Viste que está de moda ahora? ATR. ¿Sabe lo que significa? ATR. No, aturismo. Arturo tenía razón. Era re boludo, lo hago. No, 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 no Gracias.